¿Qué es un niño muy pequeño? Niño o niña, se entiende, aunque diga solo niño. Tiene pues de seis años en adelante, pues ya puede empezar a aprender cómo es debido, que ya van cogiendo fuerza en los dedos, saben independizar uno de otro. Pero por debajo de esa edad, y no digamos si tenéis uno que tiene dos años y decís pero es que le veo muy espabilado para hacer cositas, pues estupendo. Tú le pones una castañola cerca y puede pasar dos cosas, que se la quiera comer o que empiece a darle golpes. No hay más. Y según lo que veas tú, pues ya empiezas. Con los niños muy pequeñitos lo que tenemos que conseguir es que quieran aprender más adelante, no que aprendan ahora. Porque un niño de dos años, por muy espabilado que sea, o de tres, no tiene ninguna necesidad de estar fijándose ya en técnicas, en cosas que no son para él. Los niños decentes lo que quieren, cuando tienen a mano un tambor, un piano, en las castañolas, es hacer ruido. Es su obligación de niños. Vamos a dejarles que hagan ruido, pero que a la vez vean que puede haber algo más allá. Y que ya se les meta ese gusanillo para que a lo mejor, pues dentro de un año o de dos, recuerden como algo bueno ese primer contacto con las castañolas y quizá pues quieran aprender ya bien. Ahora tu misión es conseguir eso. ¿Cómo hacerlo? Mis consejos. No te preocupes para nada en absoluto de ningún tipo de técnica, ni nada que se le parezca. Lo único que tienes que hacer es ponerle bien la castañola. Venimos por ahí, dando saltos a Lotus. Ponérsela en el dedo pulgar y no la aprietes como se debe apretar. Porque para nosotros, para un adulto, te da inseguridad en el toque el tenerla bien apretada. A ellos lo único que puede hacer es molestarles. Entonces, apriétasela lo justo y necesario. Que no esté flojita, que se les caiga, pero que no les moleste en absoluto. Que no usen tus castañuelas, a no ser que sean, yo creo que ya no sabemos el término que utilizo. A ver quién lo puede completar. Si son ya unas castañuelas decentes, esas castañuelas son solo para ti, no para otras manos. Entonces, puedes comprarle unas de 5 euros de juguete para que las usen y jueguen con ellas. La colocación da lo mismo como si tocan así o así. Lo único que si ves que hacen esto y no les suena, pues se van a aburrir al momento. Entonces, le colocas la mano para que les suene. Pero a partir de ahí ya da lo mismo la colocación de las muñecas e incluso la de los dedos. Lo más normal es que toquen con todos los dedos. Pero si tocas solo con el índice o incluso, imagínate que hacen así con el meñique. Sería muy raro porque es incómodo. Pero es incómodo para ti. Desde que tocáis castañuelas sabemos que cada mano es un mundo. Y te aseguro que si el niño, por raro e incómodo que te parezca a ti, hace esto es porque a él le sale así de un modo natural. A lo mejor es el único niño en el mundo que lo hace así. Pero déjale. No le digas, no, pero mira, estos deditos, porque ya le vas a hacer pensar y se va a aburrir enseguida. Un niño muy pequeño lo único que quiere es divertirse. Lo mismo aguanta 10 segundos que aguanta un minuto. Eso ya depende del niño y de cómo lo hagas tú. Lo primero que tiene que hacer es ruido. Déjale que dé golpes, posiblemente ya lo haya hecho alguna vez y temiblemente quizás está con tus castañuelas, que golpee a su aire un ratito y entonces le puedes sugerir este primer juego. Tú con tus palillos puestos, él o ella con las suyas, y hacéis turnos. Le dices, yo doy un golpe y después lo das tú. Yo y después tú. Y si quieres, ya para terminar, y que termine riéndose, vas yendo cada vez más deprisa hasta que llegue un momento que estáis haciendo los dos el tonto. Y también es fácil que te encuentres con que él en vez de un golpe da cinco o que lo da a la vez que tú. Más divertido. Otro juego que le puede hacer bastante gracia es que le digas que toque, le puedes decir que dé una mano cada vez, si lo hace de primeras, pues estupendo, y si no, como le salga, te digo una vez más, y que dé, que golpee, que golpee hasta que tú le digas basta. Esto es algo parecido, yo lo he hecho siempre mucho y les encanta a los niños muy pequeñitos en las clases de danza y teatro, de psicomotricidad, que es el juego este de las estatuas, que bailen con una música hasta que paras la música y tienen que quedarse en la postura en que les has pillado. Pues algo parecido, que de golpes, que de golpes, hasta que tú le digas o lo que tú inventes o que pongas también una música o que lo hagas con un gesto de la cara y cuando yo hago tal gesto, tal mueca, tienes que parar y cambio de mueca y entonces vuelves a tocar hasta que vuelva a hacer otra mueca. Algo que les resulte divertido y si resulta que tú no tienes ese espíritu teatral, pues simplemente toca, 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 le dejas hasta que tú des una palmada. Cuando dé una palmada, te tienes que parar. Vuelve a tocar, toca, toca, el poder estar haciendo libremente ruido y luego tener que parar de golpe. Aunque parezca que no, eso le está haciendo ya estar pendiente a una señal de parada y sobre todo le está haciendo divertirse. Y para el siguiente y último ejercicio me voy a inspirar en aquellos juegos de palmas que hacíamos de pequeños que jugábamos con nuestra amiga y chocábamos las manos. Pues vamos a hacer algo parecido, pero mucho más sencillo porque había algunos que eran verdaderos trabalenguas. Lo primero es que nos imite decirle choca tus castañuelas y después choca conmigo y chocas, como cuando se chocaban las palmas, pero en este caso los palillos. Y otra vez, chocas tú y ahora juntos. Y ya está, posiblemente, estos tres ejercicios que te he dado no los hagas en el mismo día. Te duren tres días. Tres días que pilles al niño por banda, a la niña, y que tenga ganas de ponerse las castañuelas. También, digamos, nuestra labor es un poco animarle a ello. Pero con los niños se ve enseguida si están por la labor o no. Te sugiero que estés muy poquito tiempo, que no esperes a que empiece a forcejear y a mirar para allá, para quitárselas, las deje y se la hague. Incluso cuando veas que todavía está divirtiéndose, le digas tú, venga, nos las quitamos ya, que lo que tú quieras decir, que me voy, las tengo que guardar, que vamos a hacer otra cosa, hombre, no en plena euforia de diversión, también es muy mala idea. Pero, bueno, está a gusto, pero ya llevamos un ratito, porque si se queda con gusto, seguramente va a tener más ganas de volver a ello. Ahora, estate pendiente para que no decaiga la cosa, que no le veas ya la cara de dentro de 10 segundos me las voy a quitar yo. Intenta anticiparte. Y eso es todo, que os divirtáis los dos. La cerdana de la cosa. Mira, es una carga que ya está atendida. Gracias por ver el video.